Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas particularmente en este día a nuestras televidentes, a nuestras televidentes, porque vamos a estar conversando con dos dirigentes muy cercanas al movimiento feminista, porque la semana pasada, el 8 de marzo, hubo una concentración multitudinaria con dos millones de personas, con alguna discusión respecto al número que había participado. No poca discusión, por cierto. Y también hubo una huelga feminista el día lunes, 9 de marzo, una huelga que era mundial, que se hacía no solo en Chile, sino que en muchas partes del planeta, en casi todas las capitales, en casi todas las importantes ciudades de América, de Europa, de África. Y vamos a conversar entonces con un abogado, ella es Daniela López, abogado de AML, que se dedica a la defensa de mujeres, y también participa en la Fundación Nodo 21. Así es que, Daniela, bienvenida a Agenda Pública. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos con la primera pregunta. Como te decía, el 8 de marzo fue un 8 llamado histórico, y convocó, al parecer, mujeres de todos los colores y de todas las ideologías, parecieron, salvo algunas que se quedaron en la casa o que fueron literalmente contrarias a este tipo de manifestaciones, pero mayoritariamente las mujeres estaban comprometidas en este proceso, con muchas de sus demandas, no sé si todas con todas, pero con muchas, algunas por una, otras por otra, demanda, que haya planteado la Coordinadora y casi todos los movimientos feministas, que son muchos grupos organizados, en Chile particularmente. ¿Cómo evalúas tú el 8 de marzo y la huelga feminista del 9 de marzo, desde tus conocimientos, desde tu experiencia en el mundo feminista? La evaluación que me gusta darle al 8 de marzo, a este 8 de marzo en particular, me gusta hablarle un poco más de perspectiva, porque de hecho yo creo que esta es una de las concreciones de un trabajo que por lo menos lleva bastantes años del movimiento feminista chileno, y no solamente chileno, sino también en su articulación a nivel internacional. De hecho, hay un hito muy importante en estos niveles de masividad, es decir, como el feminismo pasa a ser, y esto es súper importante mirar los feminismos chilenos, en los 90-2000 el feminismo era algo que estaba muy reducido, muy pocas, éramos muy pocas las que nos reconocíamos feministas, y bastante aisladas, digamos, del debate, precisamente porque era un tema bastante cuestionado, una normalización muy grande de la violencia de género, una normalización muy grande de los roles de género, y en ese punto el feminismo era algo no deseado en el espacio público, y en las organizaciones también políticas, digamos, si eso era una realidad. Sin embargo, el mayo feminista 2018, que a mí me gusta siempre reivindicarlo mucho, que es el de las estudiantes principalmente, que se toman las universidades, que se toman los colegios en contra de la violencia de género, pero en particular en contra de la violencia sexual que viven en sus establecimientos educacionales, marca un antes y un después. Ese antes y un después que se visibilizó, digamos, con unas performance gigantes, me acuerdo de esas chiquillas que se toman la casa, la católica, digamos, uno de los símbolos de mayor conservadurismo, en los cuales se mantienen las restricciones de derecho y reproducción de subordinación de la mujer, genera un impacto social muy importante, marchas multitudinarias, y esa generación es una generación muy importante porque permite que muchas mujeres se reconozcan en la demanda en contra de la violencia de género, en particular la demanda sexual, que es algo bastante compartido en las experiencias vitales de las mujeres, y las mujeres empiezan a organizarse nuevamente colectivamente. Y aquí es algo muy interesante que me gustaría reivindicar. Aparecen los gremios de mujeres, que antes no estaban, ojo con eso. Aparece BOFEM, la asociación de abogadas feministas, aparece la red de periodistas feministas, la red de actrices feministas, las profesoras feministas, muchas, muchas, todos en sus gremios, en sus lugares, digamos, que comparten de trabajo, y fíjate, no en los sindicatos clásicos. Y esos, digamos que los sindicatos no son feministas, sino que desbordan esas organizaciones a las organizaciones clásicas, que también siempre tienen las demandas, digamos, de las mujeres en estricto rigor, o las demandas feministas en un segundo plano, en un segundo orden. Y por tanto no había espacio. Yo creo que ese hito, 2018, empieza a construir nuevas formas de organización, que llevan a esta masividad. 2018 después partimos con la huelga. Nosotros, el 2018, la coordinadora salimos con, yo participaba y me activamente la coordinadora, después fui a vivir a Valparaíso, subicaba uno de los primeros afiches que decía, 8 de marzo en contra de la precarización de la vida. Adherimos a la huelga nacional, que la protagonizó, Chile tuvo una convocatoria histórica, digamos, pero la protagonizó principalmente Argentina y España, con una huelga gigante en España. El 2019, Chile saca una de las marchas más masivas de vuelta a la democracia. Ya éramos demasiadas mujeres permeando diferentes generaciones y sectores sociales. Y lo que ocurre a este 8 es cómo el feminismo no ha parado de crecer y cómo se constituye como una de las demandas y organizaciones más sentidas en el siglo XXI. Es decir, ni la política ha dado respuesta al feminismo, ni la institución ha dado respuesta a las demandas de las mujeres. Las mujeres se encuentran en mayor desigualdad y precarización, se vuelven a organizar y se vuelven a organizar impugnando una violencia estructural. Y también hay un feminismo del 18 de octubre, que se toma este 8 de marzo, digamos. Tú dijiste al pasar ahí, mira, nosotros empezamos a adquirir al feminismo, ¿cierto? La gente en algunos sectores de trabajadores empiezan a formar sindicatos o agrupaciones, movimientos colectivos específicos de mujeres, o más bien de mujeres declaradas feministas. Sí, sí. Lo que te quería preguntar, este feminismo al que asistimos hoy día, al que uno ve en las marchas, que tiene una transversalidad muy grande, de gente generacional, por ejemplo, también de clase, ¿no? Sí, sin duda. De gente profesional y mujeres que a lo mejor son obreras, o que no tuvieron la oportunidad de tener alguna instrucción especial con la educación formal. ¿El feminismo es una adscripción ideológica o es, o también conjuntamente, es una forma de identidad que las mujeres se empiezan a acercar? Porque, lo que te quería decir es que, claro, el 8 de marzo históricamente nace como una reivindicación laboral. Sí, sí, mujeres trabajadoras. Es como la otra cara de la moneda del 1 de mayo, que era un poco para todos los trabajadores, y este es particularmente el Día de la Mujer Trabajadora. Exacto. ¿Tú cómo ves hoy día el feminismo? ¿El feminismo es una identidad que tienen las mujeres o es una adscripción más bien ideológica, cultural? Sin duda, yo adhiero a quemar una adscripción ideológica, cultural, porque es una forma de repensar el orden social. Y ahí quiero también hacer una diferenciación con los feminismos que primaron en algún momento. En los años 90, cuando también acá en Chile ejercía con mucha más preponderancia lo que era el CERNAM, el Servicio Nacional de las Mujeres, actualmente CERNAMEC, lo que regía mucho era una higienización, se puede llamar, o un blanqueamiento de la palabra feminismo, reemplazada por lo que se denominaban expertas de la teoría de género o de la perspectiva de género. Y eso causó muchos problemas, porque en el escrito rigor lo que... Una categoría académica. Exacto, pero de políticas públicas. Y eso conlleva algo súper importante, porque al final el feminismo deja de cuestionar el modelo económico. Y ahí aparece, a nivel mundial, principalmente instaurado por el Banco Mundial, por la ONU, por muchos, que es la teoría de la integración, que era cómo integramos la perspectiva de género en el neoliberalismo. Además, el enfoque de género. Exacto. En todas las políticas públicas. Y los conflictos entre equidad e igualdad. Entonces, hay bien varias cosas. Entonces, por ejemplo, en un modelo como el nuestro, donde se vende como mantra la igualdad de oportunidades, aparece como la perspectiva de género para la igualdad de oportunidades. Eso conllevó a que, por muchos años, dorados del neoliberalismo, se pensara en ciertos avances, pero que en efecto rigor eran avances principalmente para mujeres de cierta clase social. Y reemplazan las demandas de la mayoría de las mujeres trabajadoras. Entonces, empezamos a hablar principalmente de las mujeres en ascenso de empresa, la falta de paridad en lugares de tomas de poder... El techo de cristal, que le decimos. Pero las demandas de las mujeres trabajadoras en sí, que eran la doble jornada, la feminización del trabajo, la división sexual del trabajo, la violencia de género, dejaron de ser las protagonistas de este cuento. Y eso duró mucho tiempo. Uno ve las políticas, por ejemplo, que entregaba la ONU, y precisamente conllevaban, era un enfoque mucho a esta supermujer. No sé si tú te acuerdas algo que imprimaban mucho en los 90-2000, que era esta mujer de un supermercado, que no vamos a decir el nombre, que era como una gerenta. Una gerenta que en un lado salía como con la guagua acá, ella, estupenda también, cumpliendo un rol muy femenino estético de cosificación, y al lado tenía el celular en la bolsa. Entonces, empieza a entregar una imagen de que las mujeres en Chile tenían que ser supermujeres. O sea, tengo que ser supermamá en la casa, llegar a mi doble jornada, hacer trabajo remunerado, porque la inserción de la mujer en el mercado laboral, que ingresa, ojo, desventajada, porque las mujeres siempre ingresan a trabajo precario, tenía que tener este segundo sueldo complementario, llegar a hacer el trabajo doméstico, y por tanto, era una virtuosidad ser superexplotada. Sí, eso era la supermujer. Eso prima. Eso era como la forma, yo diría, no sé si feminista... Multitax, le decían eso, ¿no? La multitarea. Exacto. Y se entregaba en los matinales, en todo, como una virtuosidad, la única forma de ser mujer en sociedad. Y, ojo, que para los sectores más precarizados, más vulnerables, estaba toda la política de focalización. Recordemos lo que eran los gobiernos de la transición, en particular los gobiernos de Bachelet, que tuvieron más esa perspectiva de género, estaban solo enfocados a las mujeres madres pobres. ¿Y cuáles eran esas políticas? ¿Usted tiene bono si es bono por hijo? ¿Usted tiene bono si es jefa de hogar replicando el trabajo de cuidados en la esfera? O sea, siempre tenías que ser mujer-madre. No había otra forma de ser mujer. Entonces, también había una intencionalidad y por mucho tiempo, de hecho, el Sernam tenía prohibido hablar de aborto. No se podía hablar de aborto. ¿Qué ocurre con los feminismos contemporáneos? Con este activismo que logra impregnar a nivel internacional que, ojo, yo creo que las tesis, el efecto de las performance de las tesis, logra sintetizar muy bien eso. Es que es un feminismo que se vuelve a volcar a la crítica del modelo económico y mira la precarización de la vida porque, indudablemente, a mayor mercantilización de la vida, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos derechos, cuidados, salud, pensiones, diversos sectores de trabajo, todo mercantilizado, las que se encuentran mayormente precarizadas son las mujeres. Y aparece nuevamente la huelga feminista. Mira el trabajo otra vez. Ahora, yo tengo la impresión, tú me puedes desmentir, por favor, que este debate, a propósito del tema del conflicto, como se llamaba antiguamente, capital y trabajo, ahora cruzado con el tema género o con el tema feminino o feminista, es poco pacífico incluso adentro de los feministas. De los feministas, quiero decir, de las feministas. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser muy honestas. El feminismo no es pacífico. ¿En qué sentido? En que es una construcción muy rica, teórica. Por tanto, nunca ha habido una homogenización de debate. Y eso es lo que nosotros miramos como una virtuosidad. O sea, si no fuera por los feminismos negros en un momento, no hablaríamos, por ejemplo, de la necesidad de mirar la interseccionalidad de mujeres que efectivamente no están en igualdad de ciertas mujeres de élite. Si no miráramos esas diferencias socioeconómicas o de este acto de clase, no tendríamos hoy en día feminismos con la capacidad de impugnar, por ejemplo, la crisis actual de la sociedad o los malestares sociales. Entonces, yo siempre lo he visto como una virtuosidad. A los feminismos que yo pueda describir o no, son feminismos que efectivamente se plantan en mirar el modelo económico y la producción del trabajo y con ello también la producción de la cultura para ese trabajo. Y en eso, nosotros entendemos que si hay una cualificación de la clase trabajadora femenina con la división sexual del trabajo, que parten de una primera fábrica, digámoslo en términos clásicos, que por nosotros la primera fábrica sí está en la casa. Y eso es una naturalización, digamos, una normalización de los roles de género. Las niñas son las primeras que les pasan muñeca, los artículos de aseo, las que tienen que sí o sí ayudar a las mamás, cuando tienen que complementarla. Entonces, ya hay una forma de socialización que el día de mañana no se acaba en las puertas del hogar. De hecho, hay diferencias miradas feministas. Hay muchas feministas de corrientes más liberales que señalan que el problema es que las mujeres seamos más malas en matemáticas porque no nos estimulas más. Yo creo que no. Yo creo que el problema acá se llama algo mucho más crudo, que es efectivamente que a nosotras nos socializan para creer que somos solamente buenas en un trabajo. Que es lo que muchas dicen, que es lo que ustedes llaman amor, nosotros llamamos trabajo no pagado. Si todas la habíamos cuidado desde niña, después vamos a salir a hacer trabajos de cuidado en el mercado público. Entonces, ¿qué hacemos? La mayoría de las pavos rurales, 90% son mujeres, cuidan. Las enfermeras, ¿qué hacen? Cuidan. Ya, miremos la universidad. Bueno, ¿y qué pasa con los institutos profesionales? Donde ahí hay una mercantilización o destreza de puras labores femeninas. Servicios, cuidados. Entonces, yo creo que a eso hoy en día está gestando una respuesta importante y es lo que quiero reivindicar en ese salto político feminista de esto contemporáneo, un antes y un después con la performance de las tesis. Las tesis vuelcan, o sea, no vuelcan, profundizan la violencia individual que habíamos reconocido el 18 de mayo, digamos, el mayo feminista que empezó a deber al agresor directo en las universidades y lo vuelcan a la violencia estructural. Entonces, dicen, el patriarcado es un juez, el Estado opresor es un macho violador. Lo que está mostrando ahí es que la desigualdad de género no es solamente un problema individual del agresor directo. La violencia de género la reproduce el Estado y la sociedad y se parte reproduciendo en el Estado, en el poder judicial y ahí podemos seguir dando vuelta a lo que significa el Estado de Derecho, por ejemplo, o la justicia patriarcal. Entonces, hay un feminismo que vuelca su mirada a la desigualdad estructural, pero ya no hipotecándose en la historia, sino diciendo las mujeres somos protagonistas porque en la crisis de precarización de la vida somos las más afectadas en este momento. Tenemos que sostener. La feminista de corriente más marxista a nivel internacional señala que esto se llama la crisis de reproducción de la vida, la crisis de los cuidados. Si no tienes cómo pagar los cuidados, si yo no puedo pagar el hospital, cuida a las mujeres en la casa. Si la educación no la puedo pagar, las mujeres tienen que fortalecer los contenidos en la casa. Si las pensiones son de miseria, pero es todo trabajo gratuito. Entonces, yo adhiero a esa teoría. Hay una crisis de reproducción social y por eso las mujeres hoy en día vuelven a ser protagonistas de la revuelta. Ahora, ¿qué sigue más adelante después de este movimiento? Mira, te explico la pregunta un poquito para no robarte mucho porque lo importante es que tú nos puedas contar y contarle a la audiencia. por varios años, tal vez los últimos, pero durante tal vez décadas, ha habido movilizaciones en el 8 de marzo de mujeres y feministas o como se quiera llamar. Esas movilizaciones son articuladas por grupos colectivos de mujeres como tú nombraste que habías participado en varios. Pero pareciera ser que eso logra ciertos cambios, pero no logra todos los cambios. Pero de hecho estamos confrontados ahora a poco, casi un mes y algo, 50 días, digamos, de unos 40 días de un plebiscito. Pero para organizarse en ese plebiscito nuevamente aparece el poder de los partidos que controlan todo por mucho que quieran abrirlo a la sociedad, a las fundaciones, a las instituciones. Sí, la puedes abrir pero es con un cierto porcentaje que además es controlado por los propios partidos. Entonces, mi pregunta es ¿cómo visualizas tú que estos dos millones de mujeres que se manifestaron el 8 y el 9 de marzo pueden tener una continuidad para hacer los cambios y las transformaciones que han planteado ustedes mismas en las reivindicaciones o en las propuestas programáticas? O sea, desde mi mirada, digamos, no como queriendo tomar una vocería en eso, porque yo creo que los feminismos están discutiendo eso actualmente en Chile. Yo creo que la disputa política centrada en este momento está en el proceso constituyente. Y creo que ahí deberíamos volcar, pero no solamente en la necesidad de haber conquistado la paridad, que era una demanda que necesitábamos hacer porque sin paridad sería incluso peor que la experiencia de la mujer pudiese estar en el debate público. Digamos que para que haya paridad tiene que ganar la convención constituyente, tiene que ganar el acuerdo, o sea, hay ciertas condiciones. tenemos una pega gigante en eso. Pero sí creo que no nos podemos quedar sentadas ahí, inclusive aunque empujemos candidatas electoralmente. El feminismo tiene que tomarse el debate constituyente de fondo. ¿A qué me refiero? Acá yo sigo muchas argentinas, principalmente varias que he analizado en general. Hay algo que se denomina el pacto sexual en el modelo económico, que en Chile también estuvo. De la vuelta de la democracia se los perió la transición, concertación derecha, digamos con una fuerte elitización de la política y expulsión de la mayoría de la sociedad, es que aunque fueran gobiernos más progresistas, inclusive en América Latina, y eso es un diagnóstico de muchas feministas en América Latina, había un pacto que no se tocaba, que era invisible y que se daba por hecho, porque estaba, lo natural no se cuestiona y si yo creo que la mujer nace para algo, ¿por qué voy a tener que dialogar con mi opositor político? Entonces, la estructura de la familia nunca se tocó, la división del trabajo nunca se ha tocado, la feminización del trabajo nunca se tocó, por tanto había un pacto sexual que fuera el color político que fuera en América Latina, era un acuerdo transversal de las fuerzas políticas y ahí es cuando las mujeres ya quedaban fuera de las promesas de cambio. Yo creo que ese aprendizaje que nos traen otras compañeras de América Latina que lograron empujar gobiernos más progresistas y que intentaron hacer cambios sin duda porque no es que las feministas estuvieron abajo, intentaron hacerlo y meterse en la centralidad del Estado, ese aprendizaje que nos traen en diferentes sectores es algo que nosotras las chilenas no podemos dejar de mirar y por tanto tenemos que volcarnos a eso y tenemos que meternos en lo que hoy en día significa por ejemplo cuestionar el Estado subsidiario en Chile. El Estado subsidiario en Chile tiene género, que es lo que yo te explicaba, las políticas de focalización. Las únicas mujeres que pueden ser reconocidas en esa focalización son mujeres madres pobres. Hay una, no hay ninguna posibilidad de salir de la administración de la pobreza feminizada y segundo no hay ninguna posibilidad de ser otro tipo de mujer por ejemplo no querer ejercer la maternidad o no querer ejercer la maternidad forzada y querer ejercer una maternidad libre. La demanda del aborto ya está fuera. Entonces creo que hay cosas muy importantes para también por ejemplo reestructurar la organización del trabajo, reestructurar nuestras familias que de hecho ya que lo quiero decir muy claro los sectores conservadores dicen que nosotros somos antifamilia o antiniño al contrario. Las feministas somos personas que siempre hemos creído en los vínculos de comunidad organizacional si son vínculos de igualdad si son vínculos que no se fomentan en base a relaciones de poder jerarquizadas donde hay una vida que puede ser sacrificada por la relación de poder de otro. Es decir que un hombre pueda decidir cuándo una mujer vive o cuándo muere como las noticias las vemos todos los días y que tenga que ser servicial y que tenga que postergarse por los cuidados mientras otro continúa su vida. Entonces creo que hay que reestructurarnos en la familia que es lo que pensamos otras formas en las cuales organizarnos societalmente y con ello cómo organizamos también otro modelo económico que nos permita la sustentabilidad de una vida digna no en base a la doble explotación femenina. En un tema que tú trabajas bastante y que obviamente uno quizás de los más dramáticos que el feminismo ha colocado en el debate público es el tema de los femicidios. En Chile en los últimos 10 años tenemos cercanos los 500 femicidios del orden de unos 50 por año a manos mayoritariamente de parejas con distintos vínculos de esas parejas. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Hay alguno quizás para echarle un poquito más de pelo a la leche? Hay algunas personas que creen como contrapunto con la mirada feminista que en realidad más que el hombre que asesina a una mujer culturalmente o el machismo como aparece en los letreros que el machismo mata en realidad algunos filósofos incluso que yo he leído politólogos intelectuales dicen que en realidad el ser humano es el que mata permanentemente y así como de repente un hombre puede matar a otro hombre como un hombre mata animales particularmente parece que los hombres mataban mucho todo lo que vive pero también hay casos en que las mujeres reprimen y las mujeres asesinan a otro en este contexto quizás de una sociedad patriarcal esa es la crítica que hacen yo creo no compartirla completamente quizás tengo la duda de si esa lógica nos lleva a un atolladero como lo resuelven como resuelve el feminismo esta mirada de los crímenes más allá de que un hombre asesina a una mujer que es concreto pero como se mira cultural y socialmente quiero decir sí es cierto lo que tú señalas respecto a hay varios teóricos y teóricas que hablan de esa condición humana digamos eso es lo que te voy a decir sin duda pero lo que a lo que quería ir es que más allá que efectivamente puede ser un hecho fáctico ahí lo que se desconoce digamos es la desproporción en la cual si hay un factor de género eso no significa el día de mañana que una mujer por ejemplo no pueda ser autora de un asesinato pero eso no es la regla general de lo que muestran las cifras de femicidio ni de maltrato de hecho la mujer es el lugar más inseguro para las mujeres a nivel mundial son sus casas y ahí hay algo que es súper importante que yo soy abogada litigante feminista entonces me dedico efectivamente a la violencia de género y lo que más se replica constantemente en el poder judicial y por ejemplo en las partes que tienen que defenderse es como hay una naturalización de cómo debe ser la mujer ser vil cómo tiene que al fin y al cabo siempre estar a disposición de lo que el deseo masculino quiera o sea en Chile costó demasiado reconocer la violación conyugal el término consentimiento yo siempre he dicho que es tremendamente revolucionario porque es algo tan difícil para entender la construcción masculina de que el no sea no de que la mujer no es propiedad ¿y a qué me refiero con esto? yo creo que la violencia de género y lo han demostrado muchos índices no se resuelve con más punitivismo y en eso estoy soy una ferviente defensora que no es así actualmente contamos con una batería gigante de convenciones internacionales contra la violencia de la mujer que nosotros las litigantes la ocupamos en tribunales contamos con mayores leyes efectivamente en Chile son muy limitadas y muy restringidas todavía pero vamos avanzando el problema de la violencia de género es desde donde emana y desde donde emana es su normalización y eso es desde la más temprana edad y ahí nos vamos a dar cuenta por ejemplo la necesidad y soy una ferviente defensora de eso de la educación no sexista ¿cómo podemos relacionarnos? ¿cómo podemos relacionarnos en la crianza de una manera distinta? en iguales yo recuerdo perfectamente no sé por relato de representadas mías que me decían mira yo en ese tiempo mujeres actualmente mayores digamos y todo y me dicen yo en ese tiempo decidí no ser mamá y mi abuelo me decía sabe que mi hijita usted es más que una mujer pero menos que un hombre la sociedad culturalmente reproduce que el hombre o la visión de la sociedad siempre es masculina el hombre siempre estaba en lo público la mujer siempre estaba en lo privado y no importaba lo que estaba ahí y en lo privado ocurre los abusos sexuales infantiles el trabajo sexual la protección infantil la violencia de género por eso el feminismo parte impugnando que lo personal es político porque abrió las puertas de ese mayor terror o violencia que vivían las mujeres adentro y también los niños entonces la forma el problema es cómo nos socializamos y si eso no lo entiende la política si eso no lo entiende en un proceso constituyente por ejemplo la política actual no estamos avanzando en términos feministas porque el feminismo lo que busca no es más cárceles no es que estamos buscando eso lo que estamos buscando es que ojalá ninguna mujer sea violentada porque todas las leyes que tenemos ahora ya es crimen cometido ya es una mujer menos ya es una mujer que murió ya está bien tenemos que sancionar sin duda es un delito pero cómo prevenimos para que eso llegue y eso es una forma distinta de relacionarnos y ahí demandas que uno podría decir o principios que uno podría decir que están en el siglo XIX que ya no tienen cabida o millones no sé por los defensores digamos del modelo neoliberal en ese sentido diría no pero si la igualdad se consigue con oportunidad o con meritocracia o con otras cosas es que la defensa de la igualdad material efectiva está más vigente que nunca porque yo creo que la construcción de lo femenino y lo masculino precisamente radica en una relación de poder de lo masculino a lo femenino y esa es la forma en la cual tenemos que prevenir sin embargo si nosotros revisamos las políticas públicas en Chile incluyendo los gobiernos de la concertación que digamos los gobiernos de la derecha la educación no se exista casi no existe y eso ¿qué significa? que al final cuando queremos reparar ya no tenemos como forma de decirlo a las personas que se relacionan de una manera distinta ¿y las mejoras en políticas públicas sirven? ¿van a significar un avance periódico no sé progresivo no sé todas las leyes que van sacando poco a poco mientras se mantiene este sustrato cultural por llamarlo de alguna manera societal de violencia contra la mujer de dominación de marginalidad ¿tú cómo juzgas todos estos avances? ¿cómo juzgas la presencia por ejemplo de una presidenta de la república mujer ¿cierto? con la Bachelet en Chile quizás con la Cristina acá en Argentina la Dilma Rousseff y otras más ¿eso genera cambios positivos dentro de la lucha del feminismo? ¿lo consideran como un avance o son como accesorios? voy a dar un ejemplo medio polémico a ver yo creo que una cosa importante es que la mujer en sí que siempre ha estado muy relegada y fuera de como la construcción de la república digamos pase a ser un lugar visible primordial y en el debate es importante ahora te pregunto a ti de vuelta ¿qué te produce a ti una mujer como Margaret Thatcher? ya pienso en los mineros del carbón al tiro exacto pero es mujer que coartó todo derecho a las mujeres digamos entonces ahí viene el segundo debate que es feminismo que dejó morir a unos huelguistas de hambre que estaban en huelgue y los dejó morir exacto ¿con qué quiero abrir ese polémico ejemplo? que ahí viene la segunda pelea que es muy importante el feminismo una es el abrir el espacio la voz la posibilidad de que la experiencia vital de las mujeres se ponga en el espacio público y otra que para gestar efectivamente cambios societales importantes tienen que ser feministas y ahí no nos basta con ser mujer no nos podemos quedar tranquilas con eso porque si a mí se me llenara de Margaret Thatcher o se me llenara de no sé por las actuales parlamentarias de la UDI Iván Ríselberg y muchas más por ejemplo o la misma ministra que la han cuestionado tanto no aparecer en el debate la misma ministra yo no tengo vida de aborto yo no tengo mejoras estructurales en las mujeres no hay una forma que les mejore la vida y siempre voy a tener como protagonista a una élite de mujeres cuyo mayor problema va a ser su ascenso empresarial porque tercerizan los cuidados pagándolo en otras mujeres las cuales explotan digamos entonces quiero que eso sea súper importante que lo pensemos y ahí lo último como para cerrar en esta idea yo creo que un desafío importante que tenemos las feministas es repensarnos que es el Cernam o Cernamé que llegó a su límite necesitamos que el feminismo esté en todo el Estado necesitamos que esté en Hacienda necesitamos que esté la estructura estratégica la construcción de instituciones porque si no siempre vamos a ser un apartado en la sociedad y las mujeres no somos eso las mujeres estamos en la familia estamos en el trabajo en la salud en la vejez en los cuidados y con eso tenemos una disputa muy importante que se nos viene ya el 26 de abril y a lo cual yo espero que nos tomemos la constituyente y la volvamos feministas y lo último para el último minuto que nos queda o 30 segundos que nos queda ¿qué principio que es derecho más que libertad me gusta hablar de derecho ¿tú consideras que debiera quedar consignado en la nueva constitución para defender la lucha feminista o para que la constitución sea feminista no sé será una aspiración muy grande vale respecto al tema estructural pero sí creo que hay algo súper importante el reconocimiento a los cuidados como un trabajo y como un trabajo que actualmente es femenino y que tiene que dejar de serlo que es un problema colectivo social es como sostenemos la vida Daniela López muchísimas gracias por venir al programa Agenda Pública por cierto que el tema da para muchísimo tiene muchísimas aristas decir además que la lucha feminista la lucha de las mujeres es reconocida por casi todos los investigadores investigadoras por cierto historiadores e historiadoras y toda la intelectualidad como un movimiento que ha hecho unas transformaciones profundas en las sociedades sin tirar un tiro dirían los viejos metidos a guerrilleros no sé a milicos ha sido pacifista completamente completamente pacifista lo cual es un mérito un logro y por cierto una consideración para todos los movimientos humanos para todos los movimientos sociales que transformaciones se pueden hacer a veces más lentas a veces más rápidas pero en este caso el de las feministas ha sido con un movimiento pacifista desde la idea y desde las movilizaciones de las conciencias culturales eso vamos a la pausa y regresamos en la agenda pública siempre con el gentil apoyo de la fundación instituto de estudios laborales fielchile.cl ahí pueden encontrar los estudios los trabajos que hace la fundación fiel vamos y regresamos para seguir conversando de feminismo y otros temas y otros temas vamos a ver pues aquí vamos a ver vamos a ver